Y la ministra de salud, Rosa Gutiérrez, dejó en segundo plano la posibilidad que evalúe el ministro, la posibilidad que evalúe el Ministerio de Educación de suspender a las clases presenciales en zonas afectadas por el dengue. En el Ministerio de Salud usaremos todas las estrategias necesarias para hacerle frente al dengue. Ya lo hemos estado haciendo, pero eso se seguirá reforzando y vuelvo ahí a reiterar, no es necesario cerrar los colegios, no podemos llegar a un tema de crisis propiamente psicológica, no. Estamos trabajando intensamente para cuidar de ti y de tu familia.